Bienvenidos chavales de Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y bienvenidos a una nueva guía En este caso tenemos a la guía de un defensor, la guía de Lesion Sinceramente de los personajes más queridos por toda la comunidad, vale? Y al que directamente todo el mundo ha acogido o ha sido víctima de él al menos una vez en lo que lleva de vida en R6 Vale, en este caso como veis Lesion tiene una habilidad llamada Mina Tóxica Que inyecta un compuesto capaz de herir al enemigo y limitar su velocidad Tal cual, tiene un total de 8 trampas y se regeneran cada 30 segundos Es decir, al principio empezarías con una trampa y cada 30 segundos irías generando otra más Hasta un total de 8 en este caso Como veis esta trampa es bastante toca pelotas, vale? Porque aparte de herir al enemigo, vale? Porque cada vez que un enemigo pisa esta trampa le quita 10 de vida Cada vez que pasan X segundos le va quitando 4 de vida más Vale, es decir, le va a quitar 10 de vida por cada trampa más 4 de vida cada X segundos Que en este caso la joven víctima pues tenga esa trampa de Gu pegada en el pie Vale, ten en cuenta que se puede comer todas trampas posibles, vale? Si que es cierto que no se multiplica digamos el debufo, vale? Por así decirlo el debufo es como la desventaja, vale? Me refiero, si alguien se come una trampa de Lesion En este caso solo le va a quitar 10 de vida al principio Y luego 4 de vida cada X segundos, vale? Si se come 2 trampas le va a quitar 20 de vida Porque son 10 más 10, vale? Pero le va a seguir quitando 4 cada X segundos, vale? No se le va a quitar 8 de 16, 32, en fin, vale? Si se come 4 trampas de Lesion seguida le quitará 40 de vida Pero le iré quitando solamente 4 de vida cada X segundos Que la tenga todavía puesta en el pie Os voy a poner un ejemplo, vale? Para que todo quede mucho más claro En este caso tenemos la ayuda inconmensurable de Kirsa Y en fin, os puesto todas las trampas en línea recta, vale? Y como he dicho antes, como veis son casi invisibles, vale? Tiene ese camuflaje que tendría Predator, vale? O sea, si tú vas corriendo o vas así sin fijarte en el suelo No las vas a ver, vale? Obviamente si te tiras al suelo Si que se ve esa especie de relieve Pero bueno, las he puesto en línea recta Y como he dicho, va a quitar 10 el momento que pisas una Y te va a quitar 4 cada X segundos que la tienes puesta ¿Qué pasa cuando tú te comas una trampa de estas? No vas a poder correr Si estás en el suelo no vas a poder levantarte Y como vas a ver vas a correr Bueno, vas a correr Vas a ir mucho más lento, vale? Mira, vamos a comernos una De primeras nos va a poner 58 Y cada X segundo nos va a quitar 4 de vida Vamos a verlo 48, mira 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Vale, como veis cada 4 segundos te quita 4 de vida Vale, ¿qué pasa? Si yo me como 12 golpes me va a quitar 20 de vida Pero me va a seguir quitando 4 cada 4 segundos Vale, es decir, me voy a comer todas las que hay aquí Mira 1, 2 y 3 me he comido aquí Como veis no podemos correr, vale? Porque pone que su sprint, pues bueno, está incapacitado Tampoco vas a poder realizar acciones que requieran de movimiento Por ejemplo, si yo ahora mismo quiero plantar Con esa trampa, con ese debuffo No voy a poder plantar, ¿por qué? Porque antes de plantar me tendría que quitar la trampa Vale, eso es una... Una putadilla muy grande, ¿vale? Cuando alguien quiere plantar Y justo en la puerta de bomba hay una trampa Vale, ¿qué pasa? Me parece que va el tío sin tiempo Le quedan 5 segundos y va corriendo el tío a punto Se come una trampa, ¿vale? Como se come la trampa antes de plantar Tiene que quitar primero la mina gu que tiene en el pie Y luego ya tendría que plantar, ¿qué pasa? Normalmente, no sé cuánto tiempo tardas en quitarte una trampa Pero bueno, son 2-3 segundos Y esos 2-3 segundos son tiempo en el que tú estás literalmente Totalmente vulnerable a que el enemigo pueda hacerte lo que tú quieras Porque tú estás agachado, que es de las cosillas Os voy a poner ahora en estos instantes Ese ejemplo de, bueno, de lo que acabo de decir el tema plantar Pero obviamente en este caso Lesión también vale para chivatear cosillas ¿Por qué? Porque obviamente es una trampa que suena muchísimo, ¿vale? Si yo ahora mismo me compro esta trampa que viene por aquí El tío ya sabe que esta trampa me la he comido ¿Por qué? Porque suena mucho Porque el tío ve, digamos, en el mapa Todas las trampas que tiene puestas Y si una desaparece, pues se verá que hay alguien por aquí Como veis, en este caso es un buen chivato, ¿vale? Pero vamos a ver lo que vamos a ver antes En este caso digo, ostin, quedan 10 segundos Tengo que entrar, sí o sí, a la bomba de B Bueno, vamos a poner que el tiempo que está aquí es el real, ¿vale? Pero en vez de ser 8 minutos Quedan 0 minutos 0 minutos y 10 segundos Ostias, no tengo tiempo Voy por aquí corriéndome, como esta trampa Voy a entrar a esta bomba rápidamente y digo Ostias, ¿qué pasa? Voy a intentar plantar, pero no puedo plantar ¿Por qué? Porque primero me tengo que quitar la trampa ¿Vale? Luego ya sí, tendré que empezar a plantar Pero en este caso me quedaría poco tiempo El enemigo estaría detrás mío Me pegaría un tiro en la nuca Y me lo haría Mátame ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha sido posible? ¡Oh, Dios! Como he dicho, lesión es chivatos ¿Por qué? Como ya sabéis, en este caso tenemos 8 trampas ¿Vale? Se recargan cada 30 segundos Y como veis Cada vez que lo veremos en el mapa Nosotros las podemos ver Obviamente nuestros aliados no las ve Trampa en escalera de gong Una trampa en escaleras principales Y otra trampa en escaleras Pues de cocina en este caso ¿Vale? Kirsa se va a comer en este caso una trampa Y yo voy a averiguar cuál de ellas es ¿Por qué? Pues bueno, ya se acaba de saber qué es esta ¿Por qué? Porque bueno Es la que tenemos aquí ¡Ahí va! ¡Qué casualidad! ¿Vale? A esto me refiero Lesión aparte de ser un poco tocapelotas Para ese sentido También es un chivato ¿Vale? Es un personaje que en este caso Puede cubrir muchísimas posiciones Con tan solo ser una persona ¿Por qué? Porque tiene muchas trampas Y la puede poner donde le dé la gana Además es una trampa que suena mucho Y se ve a través de las paredes para nosotros ¿Vale? En el momento que una trampa desaparece Pues sabemos O tenemos que recordar Donde hemos puesto esa trampa Pero bueno Vista ya toda su habilidad Vamos a decir en este caso Donde se suelen poner las trampas O que función tiene en este caso Lesión ¿Vale? Como veis es un personaje De velocidad de 2 Y blindaje de 2 Y podría ser perfectamente Un personaje support O un personaje roamer ¿Vale? Tanto estar dentro de punto ¿Vale? O saliéndose de vez en cuando O en este caso Roameando por fuera Es decir Estando jugando por fuera del punto ¿Vale? Matando a todos los enemigos que vienen Etc, etc Porque en este caso Puedes estar tanto dentro de punto Y poner las trampas En todas las puertas O digamos Todas las entradas posibles A las bombas O al contenedor O al rein ¿Vale? Y así como he dicho En este caso Saber por donde viene un enemigo Porque se le dice como una trampa Es como Actúa como nuestro chivato Esa trampa Y en fin Otra opción en este caso Es jugar como roamer Y podríamos jugar nosotros solos Jugando como roamer Porque en este caso Tenemos muchas trampas Y podemos poner Cada trampa Bueno si Cada trampa En una entrada diferente Os voy a poner nuevamente Un ejemplo de como podría ser La defensa de un roamer Por ejemplo en el mapa de banco Y como estamos defendiendo La zona de taquillas En este caso Vamos a defender Siendo roamer La zona de área abierta ¿Vale? Estamos defendiendo como veis Las bombas de abajo Ya sabéis que la zona Por la que casi siempre Suele entrar el enemigo Es acceso al callejón O sea el respawn de callejón Suelen venir hacia área abierta Limpian todo esto Abren trampillas Y así detienen toda la altura Bueno toda la altura Y todas las rotaciones ¿Vale? Tanto una por aquí Como otra por allí Ahora bien Nosotros como roamer Tenemos que defender Esta posición En este caso Como nos han quedado Totalmente solos Nuestros amigos ¿Vale? Están todos abajo Y yo soy el único Que está por fuera Vamos a poner una trampa Por ejemplo por aquí ¿Vale? Si no la queréis poner Por ejemplo allí atrás La podemos poner justo aquí ¿Vale? En el momento que la pongamos aquí Pues cualquier enemigo Que quiera entrar por esta puerta Pues se lo va a comer ¿Vale? Pero bueno Esa sería una de ellas La otra sería justo En este marquito ¿Vale? Como veis Vamos a tirarla justo enfrente Y en el momento que alguien salte Por esta ventana Se va a comer esta trampa ¿Qué pasa? Nosotros vamos a estar por aquí defendiendo ¿Vale? ¿Vale? Que escuchamos una por atrás Ya sabemos que están por detrás Si escuchamos que en este caso Han venido otros para allí Porque justo anteriormente Hemos puesto una trampa En esa posición Pues sabemos que están por aquí ¿Vale? Esto es el chivatos ¿Vale? Adiós a los betaditos En este caso Este personaje como he dicho Si es un poco toca pelotas Porque te puede evitar El plante Y en fin Te puede dar la posición de los enemigos También sirve como chivato Para los roamer ¿Vale? Si un roamer sabe exactamente Donde ha puesto todas sus trampas Puede saber en que posición Está el enemigo Cuando entra ¿Vale? Imagínate que yo estoy por aquí Pillando un pixel Hacia cocina ¿Vale? De repente escucho una trampa Y mirad esa ¡Pum! Pues significa que es esta trampita ¿Vale? Que escucho uno para atrás Ya sé que hay una trampa O sea un enemigo aquí Porque se acaba de comer mi trampa Y bueno Viste ya toda su habilidad Ahora Así que sí Como habéis visto Cada trampa se puede recoger Las veces que quieras ¿Vale? Es una trampa En este caso Playgable y desplegable ¿Vale? Tú la puedes poner Y quitar Cuantas veces quieras Pero bueno Vamos a ver su armamento Tenemos desde una escopeta A un subfusil En este caso La escopeta Es un arma muy muy mala Sinceramente Para mi gusto Es de las peores escopetas Que hay actualmente en el juego Es una escopeta Para muy 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 Cortas distancias Eh Al nada que estés A 5 o 6 metros Ya tienes que pegar Los 6 escopetazos Para matar si acaso ¿Vale? Pero bueno En este caso Como veis Es una escopeta Que de por sí Está silenciada Tiene 6 balas por cargador Tiene 35 de daño Y es una escopeta Bastante rápida disparando Pero como he dicho No es un arma demasiado buena ¿Vale? Por el contrario Tenemos un subfusil Que tiene en este caso 28 de daño Con la que un arma Puede disparar Sinceramente Un arma bastante buena ¿Por qué? Porque tiene mucho daño Para lo que es Y tiene muy muy poco retroceso Prácticamente nada Es decir El retroceso es Lo que el arma Se mueve al disparar En este caso Se mueve muy poquito De secundaria Solamente tiene una pistola Pero es de las mejores pistolas Que hay actualmente en el juego Tiene 10 balas por cargador Y 60 de daño por impacto Casi nada En este caso Como veis Tiene tanto granada de impacto Como cámara En este caso Si os vais a quedar O si queréis hacer Alguna que otra strat O estrategia Estando en defensa Pues la cámara Si no casi siempre Te vas a quedar Con una granada de impacto Ya sea para abrir Rotaciones en el punto A tus compañeros O para abrir En este caso Puertas o ventanas Siendo romer Para cuando quieras Salirle al enemigo Mi recomendación Al usar en lesión En este caso Yo siempre lo juego Como romer Es decir Estando fuera del punto Y lo uso con el subfusil La pistola Y las granadas de impacto ¿Por qué las granadas Y no la cámara? Porque las granadas Las uso para abrir Rotaciones en punto Además de Para intentar huir O para intentar flanquear Al enemigo ¿Vale? Y rompiendo una puerta Una ventana Una pared Que da hacia la calle ¿Vale? En este caso El subfusil Lo uso con una mira Holográfica Aunque esto Sinceramente es a gustos Como veis No tiene mira ¿Vale? Desde hace un tiempo Muy pocos personajes Tienen miras Hacos en defensa ¿Vale? En este caso Uso la mira holográfica Porque para mi Es la más limpia ¿Vale? Bueno También podría ser La reflex Si que es cierto Que nunca usaría La punto rojo Es una mira muy chica Y demasiado grande El marco que tiene ¿Vale? O sea El marco es demasiado grande Pero bueno Eso ya lo hice Os lo dije En la guía Para mi El compensador También tienes una guía De compensadores Y el tema del láser Sinceramente no lo uso ¿Por qué? Porque es un dispositivo Hecho para disparar Desde cadera Pocas veces O casi nunca Disparo desde cadera Así que en este caso Es absurdo Con la pistola Si o si El freno boca Porque te sirve Como ya dije En la guía De los cañones Para controlar El retroceso En armas semiautomáticas La pistola Es un arma semiautomática Por tanto te da Muy buen retroceso El disparar tiro a tiro ¿Vale? En este caso Le pongo láser Si o si ¿Por qué? Porque la pistola Si que es cierto Que la uso cuando Está todo perdido Cuando no tengo balas En la principal En la arma principal Y lo que hago es Sacar la pistola desesperada Hay veces que puedo disparar Desde cadera O directamente apuntar Pero por si acaso El láser no me va a venir Nada mal aquí ¿Vale? Es decir Yo no voy a sacar el láser Cuando voy a No sé Cuando voy a rushear un punto No Siempre voy a ir con mi arma principal ¿Vale? Porque es la que mejor veo En este caso Es la que más balas tiene La que más puedo confiar en ella Al menos yo ¿Vale? Y en fin mi gente Vamos a seguir despediendo por aquí Para estas guías Y lo he dicho Un reto de 4.000 likes Para más guías Y contenido como este Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós